Muy bien, hemos vuelto, tuvimos el recreo... Yo creo que Julio fue el asesino. Tuvimos una sección de debate y ahora vamos a charlar un poquito en relación a estos insumos, estos explorables, que si bien parecían diferentes, había una conexión en la cual podíamos sentarnos a discutir qué instituciones queremos en un futuro próximo, teniendo en cuenta lo educativo, el espacio laboral, el espacio también de las redes telefónicas, porque termina siendo una intersección. Cada uno de esos insumos tenía algo para comentarnos. Por eso me gustaría que, por lo menos una persona, hagamos como una primera pasada. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron, se dijo que pudieron acordar por grupo en relación a cada uno de los insumos que les tocó? El grupo uno, el que tenía Leandro, de la nota tan linda que escribió Agustina sobre Telefónica. ¿Cuál sería su primera respuesta? Ante la pregunta, ¿cómo deberían modificarse las instituciones en un futuro próximo? ¿Qué respuesta me traen? Bueno, hablo yo. Dale, Juan. Nada, un poco lo que llegamos al final, y que creo que generó bastante consenso, fue lo de tal vez pensar en la creación de una institución estatal que se meta en el mercado de todo lo que es el mercado de internet para establecer una vara de lo que sería esa prestación de servicio. Obviamente entendiendo también que, pensando en la universalidad de este servicio público esencial, hay que pensar también en la infraestructura, porque si vos tenés una universalidad en el acceso, tenés que tener una infraestructura que te permita sostener esa circulación en red de tanta gente, ¿no? Pero bueno, fue un poco esto, en resumen. Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre eso. Tengo un comentario. El grupo dos, el DEMI, que le tocó la parte más educativa en relación a las decisiones que está dando de tomar el gobierno de la ciudad sobre el regreso a clases. Entonces, ¿qué respuesta tienen ustedes? ¿O qué piensan que deberían de estas instituciones a futuro? ¿No? El contexto hoy. ¿Quién habla por el grupo dos? Bueno, creo que... No llegamos a cerrar del todo una idea, pero me parece que casi todos estábamos de acuerdo en... Pensamos en un futuro todavía pandémico, en realidad, sobre cómo se deberían estar tomando las decisiones para garantizar que todas puedan tener, o la mayoría pueda, la gran mayoría pueda tener acceso al derecho que es la educación, que hoy lamentablemente no está sucediendo. Y bueno, lo que llegamos a plantear fue la necesidad de no de continuar esta idea que se está teniendo de llevar a los chiques a las clases presenciales, llevarlos, tenerlos un rato ahí, con personas que ni siquiera son profesores y que después tengan que volver a su casa, sino llevar los insumos para que se puedan sumar a las clases virtuales y no ponernos algo de contagio y aún así que puedan continuar con sus estudios. No sé si alguien más quiere agregar algo, tengo miedo de que me estoy olvidando algo. No, y que era importante también el tema de la capacitación, o sea, llevar los insumos y la capacitación tanto a docentes como... Agrego yo, no sé si lo llevamos a acordar así, pero tanto a docentes como a chicos, porque... Bien, perfecto. Y el grupo 3, también, lindo, tengo comentarios. Me gusta porque hemos hecho bien los enganches de estas tres clases. Y el grupo 3, el grupo está con Agustina, le tocaba el teletrabajo. ¿Qué facheamos? ¿Qué creen? Bueno, si quieren empiezo a hablar y después la que quiero ver, el que quiera suma. Tampoco llegamos a cerrar una idea porque nos tomó como un tiempito leerlo, pero sí aprovechamos en primer lugar a, digamos, hacer catarsis de lo pasadas que estábamos en la virtualidad en el teletrabajo. Y creo que, digo, esto lo aporto yo porque no cerramos algo consensuado, después que aporten las demás. Creo que, no sé si un ente regulador del trabajo remoto quizás es mucho, pero sí un marco legal, ya sea una ley, digo, con regulaciones o lo que sea, que eventualmente en el mediano plazo pueda dar un marco tanto económico como psicológico o emocional a los trabajadores y trabajadoras que hablábamos, o quizás yo lo aportaba desde mi punto de vista. Ya antes había flexibilizaciones y precarizaciones, y digo, el trabajador con faltantes de un montón de derechos. Hoy día, digo, la nota estaba muy orientada a todo lo negativo, el trabajo remoto también, entonces como que tomamos eso para, digo, si en su momento no había marco legal con el trabajo remoto, no sabemos qué está pasando con la mayoría de los trabajadores. Pero desde mi punto de vista, eso no sé, el resto, si quiere sumar algo. ¿Algo más para sumar de ese grupo? No, porque hablábamos mucho que salió del tema de el ejemplo que hagan en la nota y que estábamos todos de acuerdo con que llegan a veces mails de trabajo fuera del horario laboral. Por eso nombraba lo de algo que pueda regular o resguardar eso, porque también genera que uno su horario de trabajo, donde tendría que mantenerlo, que además está siendo el mismo lugar que su casa, o donde vive, se genera como una cosa que el cerebro nunca deja de descansar. A pesar de estar en el lugar donde dice, donde generalmente tenés que sacar todas tus cosas de trabajo, de donde te encontrás y relajar. Perdón, sumó algo muy chiquito. Esto del marco legal creo que viene a colación de la nota hacía mucho énfasis al final de todo en que las grandes corporaciones que quizás tienen esa espalda pueden tomar ciertas decisiones de cara a los trabajadores que los benefician, ya sea, digo, esto de ir a trabajar, de trabajar remoto hasta el año que viene, o nunca en las oficinas, mitad y mitad, lo que sea, toma este bono, lo que sea. Pero eso es, digo, cada empresa ahora lo hace a su gusto y placer y en ese sentido entraría como quizás ese marco que pueda regular de forma pareja. Bien. Un tema de... Ah, sí. Nada, que el problema que a mí siempre me surge, que me surgió en la charla grupal pequeña, digamos, y cuando escucho las otras ideas, es que una cosa es la intervención del Estado desde una teoría en la que nosotros creemos que realmente llega y otra cosa es la real, porque por ejemplo, doy ejemplo, mis viejos trabajan en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, no trabajan en el Seguro de Desempleo, los despidos están prohibidos según el presidente, es mentira, lo único que llegan son cataratas de despidos todos los días, cataratas de despidos, no uno o dos que se le escaparon a Alberto por una ventana, cataratas. Entonces, si vos decís, por ejemplo, tenés problemas de conectividad en la villa, pero la villa es dentro del AMBA, como nos gusta decir ahora, y los problemas de infraestructura de poner un par de antenas son mucho más solucionables que, por ejemplo, si pensamos en Argentina, Argentina profunda, y yo estuve en la Patagonia los primeros 20 días del año, me sentía en el paraíso, en otra Argentina, pero en otra Argentina sin internet, sin internet, y estuve en pueblos donde datos no llegan, no llega ningún dato. Entonces, vos le estás diciendo a un chico que vive en Huarton, que es arriba de Bolsón, en una montaña donde viven 100 personas, y uno se llama Huarton, imaginate, se llama Huarton, o sea, debe haber fundado al pueblito, no sé, y vos le estás diciendo metete internet, y yo me pasé cinco días sin recibir mensajes, entonces, y si además le estás diciendo metete internet con qué, con un smartphone, y entonces le tenés que dar un smartphone, y si le tenemos que dar un smartphone acá a argentino, bueno, mejor no digo todas las cosas que van a decir el populismo y todas esas cosas, porque también vivimos en una sociedad, una sociedad que se opone constantemente a avances de igualdad, o sea, que se opone, la última empresa estatal que fue fundada, ¿cuál fue? No hay, ¿cuál fue? YPF es una compra, una empresa mixta, pero una empresa estatal que fue fundada, que agarre, que se mete en el medio del monopolio del negocio, del internet, y diga, mire muchacho, acá nosotros vamos a poner esto a dos pesos para que ustedes lo pongan a dos con cincuenta, pero sería épico, pero realmente lo que pasa es que no lo hacen, y que los actores estos son más poderosos que los Estados Nación, o sea, Jeff Bezos y todos esos son más poderosos que... Ahí rey, no tomo algo que dijo, no sé si vas a ir vos con lo que dijo Silvina. ¿Yo? Yo no estuve en los grupos, así que... No, no, en el chat, recién lo puso Silvina. Ah, conectar igualdad, sí. Claro, que bueno, conectar igualdad también era como un plan, si querés, parecido a lo que se charró en el grupo de internet, que era como el Estado entrando a jugar, pero no fue bien pensado porque daba las terminales, pero no había servicio de internet. Entonces, es como cuando hay que pensar en internet, hay que pensar qué conlleva la conexión de internet, un dispositivo, y no cualquier dispositivo, porque no todo lo vamos a hacer con un celular. O sea, podemos, pero también es una pantalla, no deja de ser una pantallita. Sí, y hay manos levantadas, dice Emi. ¿Quién, Juan ve una mano levantada? ¿Qué otra mano viste Emi? Porque hay más cámaras prendidas también que nos llevo a ver. Se supone que pueden levantar la mano de forma virtual. Ahí Cata la tiene re clara, mira, puso la manito. Ahí está bien, Cata. Cata y después Juan. Yo estaba en el grupo de internet, pero me acabo de conseguir un dato que dicen que en la escuela media de Cava hay, cada un chico, hay tres adultos. Obviamente, que ese adulto no solamente es un docente, es un tutor, es un profesor, pero me parece como interesante el dato de que cada uno hay tres. O sea, claramente se podía diversificar y podrían ir cada, a ver, ocuparse más directamente del alumno a dejarlo librado a una clase virtual o a ir a una escuela a solamente la gente de la villa que pueda ir a tomar clases ahí. Me parece que es más bueno eso. Bien. ¿Juan? No, sí. También pensando como un poco en las capacidades que hoy tiene el Estado, ayer me miraba una entrevista que le hizo Rafael Correa a Cristina, creo que en el 2018, y donde Cristina hace, menciona que hoy el Estado, un Estado conformado por instituciones de la Revolución Francesa, está tratando de dar respuestas a conflictos del siglo XXI. Entonces, también para pensar las nuevas capacidades o nuevos poderes del Estado, también hay que transformar toda una burocracia para constituir lo que sería una democracia del siglo XXI. Porque hoy tratamos de regular una vía social totalmente diferente de las armas que tienen las instituciones que fueron pensadas hace más de 200 años. Entonces, es como me digo... Bien. ¿Malena? Bien, seamos breves, concisos, vamos al hueso, me gusta, y vamos pasando. ¿Male? Yo no sé si simplemente porque las estructuras del Estado son antiguas, creo que, nada, son los mismos problemas de siempre de concentración y de cómo se dan las dinámicas económicas en nuestro sistema. Yo estaba en el grupo de teletrabajo, había muchos testimonios en la nota que decían como que el teletrabajo básicamente es una mierda, yo no sé si el teletrabajo en sí es una mierda, disculpen la palabra, yo no sé si eso es la mierda. Lo que está mal es que no te pagan las computadoras, no te pagan internet, creo que la discusión más importante en el campo de la comunicación, la política y la economía, lo que vamos a hablar en esta materia básicamente es que internet, nada, se tiene que repensar como un servicio de bien público y que tiene que ser otorgado por los estados, o sea, yo no sé si realmente internet, poner internet al funcionamiento en la sociedad es lo que nos cuesta cada uno el servicio que pagamos por mes en cada casa, eso básicamente, o sea, yo creo que el estado tiene, tipo los estados podrían ingerir y podrían hacerse cargo de internet, pero bueno, son los mismos problemas de siempre desde hace 500 años de capitalismo. Bien, a ver, que tenemos cuatro minutos, varios comentarios respecto de lo que dijeron que me parece súper interesante y con esto vamos a ir enlazando para la semana que viene. En principio en relación a los que les tocó la parte de la telefónica y de pensar que uno de los cometeros era bueno, como una solución es introducir una empresa estatal o diéndolo estatal. Algo que queda claro lo hice Turner, incluso yo pensaba que Alejandro era no Piscitelli, ¿no? Era no era pro estado como que para él era todo siga y siga y Alejandro fue muy claro, me acuerdo me lo dijo un día y me dice esto que dice Inigo Regón que lo dice Turner me dice el estado es el único que puede hacer esa primera gran inversión y hace muy poco tuvimos unos anuncios de Alberto Fernández de fibra óptica de tendidos. Pero el estado y el estado en eso somos nosotros digamos no podemos sostener una explotación sostenida de un servicio. Hay muy pocos servicios los que se consideran los monopolios naturales y aún esos incluso agua, gas, luz, la mayoría son privados. en general el estado es el que tiene que hacer la inversión inicial y el privado en lo medio posible también aquí viene una nueva diferencia una cosa es un privado de capitales nacionales y otra cosa es un privado de capitales internacionales como pasa por ejemplo con Ede Sur debería ser el que lo explota porque debería ser el que genere trabajo, empleo y ahí es donde entran las regulaciones que es un poco lo que ustedes decían. Entonces ahí siempre es interesante pensar que no es uno u otro sino que debería haber una conjunción una conjunción en ese sentido o un capital mixto sí por el lado de la educación es muy interesante ver todas las propuestas que hay en términos de interfaz de cómo nos conectamos desde dónde nos conectamos pensar en esto hablar de conectar igualdad y me acordaba de Emi cuando tenía 13 años 14 años y le dimos la computadora y no tuvimos internet me acuerdo que durante la primer mitad de año no teníamos internet y aún así hicimos una barbaridad de cosas increíbles porque la computadora no es solo para internet eso tenía que ver también con con infraestructura y con la posibilidad de entregar dispositivos yo pensaba hace unos años que hoy lo mejor sería entregar celulares ya no computadoras por todas las posibilidades que hay pero bueno de vuelta infraestructura pensar en qué hacer estuvieron buenos los comentarios y respecto al teletrabajo lo primero que yo haría es sentarme a leer la nueva ley de teletrabajo ¿la leyeron? ¿saben cuáles son sus derechos? no bueno hay cosas para poder ir haciendo y que están buenas de pensarse junto al pie igual la ley de teletrabajo que va a ser válida luego de la pandemia por supuesto ahora bien y que esto tiene que ver con lo que sigue la semana que viene que es comunidad lean el texto de Morozov que tenemos para la semana que viene porque acá viene lo interesante en relación a cómo llevamos adelante esto todas estas ideas que ustedes dijeron que están geniales y son buenas y creo que están buenas para repensarlas ¿sí? les pido que me manden aunque sea un mail contesten al mail que les voy a mandar mañana va a estar bueno pensar en cómo se llevan adelante porque acá Morozov es donde nos va a poner a charlar sobre la idea de la centralización jerárquica y cómo internet viene a descentralizar todo pero aún así en los movimientos descentralizados y que se piensan de base hay mucho quilombo y no es tan fácil organizar un movimiento e internet aún cuando aparece esa herramienta para hacerlo tiene algunos impedimentos desde la estructura desde la interfaz que lo hacen complicado estimados, estimadas, estimades muy buen encuentro creo que vamos a empezar a agarrar ritmo nos vemos la semana que viene capaz en algún teórico y a charlar y a discutir que va a ser mucho más interesante el cierre de la semana que viene de esta materia de esta comisión ¿sí? buena semana que les vayan ya quiero cerrar todo que les vaya bien les mando un abrazo virtual a cada uno adiós gracias a todos gracias adiós